La pista señores, lote número 90, 5 novillas de vientre, que promediaron 299 señores, 299 kilos y el peso total fue de 1.495 kilos y la base de 4.500 pesos señores y se pesó a las 11.40 de la mañana y llegaron de Puerto Boyacá, Boyacá, lote número 90 ya ya